Los caminos de la vida Yo pensaba que la vida era distinta Cuando estaba pequeñito Yo creía que la cosa era fácil como el ser Que mi viejecita buena se me roba Por darme todo lo que necesitaba Y me doy cuenta que tanto así no es Que mi viejita ya está muy cansada De trabajar pa' mi mano y pa' mi Y ahora con gusto me toca ayudarla Y con mi vieja lucharé hasta el fin Por ella luchan hasta que me muera Y por ella no me quiero morir Tampoco que se me muera mi vieja Pero que va si el destino es así Los caminos de la vida Son muy difíciles de atarlos Difíciles de caminar Uno sabe que la vida de repente ha de acabarse Uno espera que sea tarde Que llegue la vez perdida Un amigo me decía Un amigo me decía Recompensaría a mi viejo Con la crianza que me dieron Y no me alcanzó la vida Por eso te pido a ti Y Dios del cielo Para que me llegues acá Y no correcto para mi viejita linda Compensar Para que olvides el mar de sufrimiento Y que de ella se aparece todo el tormento Que para criarnos tuvo que pasar ¡Y nos vamos! Vejita linda Tienes que entenderme No te preocupes Todo va a cambiar Yo sufro mucho Madre fuerte Necesitada No te puedo dar A veces yo no sentí a mi potente Son tantas cosas que te quiero dar Y voy a luchar incansablemente Porque tú no mereces sufrir más ¡Oye madrecita! Tú no mereces sufrir más ¡Hey! Si lo crees ¡Un aplauso! Los caminos de la vida No son como yo pensaba Como los imaginaba Los caminos de la vida Yo me recuerdo desde chiquita Mi madre me cocinaba Me traía la comida Y yo, y yo me la papeaba Los caminos de la vida No son como yo pensaba Como los imaginaba Los caminos de la vida Una puede ser de cal Otra puede ser de arena Lo importante es levantarse Como lo hizo mi amigo Papo Rivera Eso es Oye mi amigo Hay que honrar nuestra madre ¿Cuánto lo creen? Todavía la vida está viva Y la orgullo ... ¡Es una sucienda! ... ¡Y la orgullo! No son como yo pensaba Ahora me gozo con mi madrecita Oye, de noche y de día No son como yo pensaba Gracias le doy a mi viejita Oye, que Dios me la bendiga No son como yo pensaba Yo quiero tenerla viva Para poder, oye, recompensarla No son como yo pensaba En la vida todo cambia, caballero te lo digo Nunca pierda la esperanza Oye, Cristian Digo, vamos, hay que honrar nuestra madre Y que viva Jesucristo Amén